Otro amor, otro adiós, otra vez soy yo Intentando arreglar a mi corazón Que de amor tanto se jodió En las lecciones no aprendió Llegan los tragos y llegaron los recuerdos No estoy loco pero estoy muy poco cuérdido En tu desierto me pedí Buscando pedazos de mí Yo mismo me culpo a mí Yo mismo me sometí Me hice un preso de tu cárcel Pensarte, extrañarte, hacerte parte de mí Y ahora no encuentro qué hacer Ahora qué va a suceder De ti tendré que olvidarme aceptando y dejando lo que esto pudo ser Llegan los tragos y llegaron los recuerdos No estoy loco pero estoy muy poco cuérdido En tu desierto me pedí Buscando pedazos de mí Yo mismo me culpo a mí Yo mismo me culpo a mí Y ahora no encuentro a mí Y ahora no encuentro qué hacer Ahora qué va a suceder De ti tendré que olvidarme aceptando y dejando lo que esto pudo ser Otro amor Otro adiós Otro beso soy yo Otro adiós Otro amor Otra beso estoy yo Sigo y solo Otro gordo Otro gordo Otro 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 ay